Hola a todos y bienvenidos a un nuevo IMM blog número 22 de los libros que he recibido en finales de marzo o principios de abril. Como he comprado también bastante cosas, no lo quería acumular porque ahora van a salir bastantes novedades y voy a hacer un IMM con bastantes libros. Comienzo con las editoriales. De la editorial La Galera me enviaron Volverean a por mí de Atero y Lazo, estaba hablando con Solapas, me vino firmado por los dos autores. Que son estos de aquí. Tiene 234 páginas y los inicios de capítulo son así. Y la letra como podéis ver es bastante grande, o sea que el infinito que es la letra que es bastante grande se le da muy rápido. Todavía no he leído ninguna reseña sobre él, pero por la sinopsis me llama la atención, es un poco de misterio. Por detrás pone No podrás escapar, o sea que tiene buena pinta. Después de la editorial Alfaguara me envían Night School de CJ Dowery. Tapa blanda con solapas. Es bastante gordito, tiene 509 páginas y los capítulos empiezan con el número de capítulos en letra. En la letra es normal. Me vino con una cartita, con comentarios de blogs y personas que no han leído. Este también pinta bastante bien. Creo que será un estilo a los libros de Heihal. Bueno, por la sinopsis, no hace mucho caso porque no le he leído todavía este. Pero bueno, pinta muy bien. Y por último, editoriales de la editorial Anaya me envían la trilogía de Poderosa de Sergio Klen. Este es el primero, tapa blanda con solapas. Son bastante finitos. El primero tiene 229 páginas y los inicios de capítulo son así. El segundo tiene menos, parece más finitos, 174 páginas y la edición es lo mismo. Y el tercero, 214 páginas. La verdad que no he leído nada sobre esta trilogía, pero no sé. Parece entretenida, es así juvenil. Es más bien un diario de una chica que tiene el mundo en sus manos. Pues bueno, ya os contaré. Ahora os enseño las compras que he hecho. Bueno, esto más bien ha sido un regalo de mi novio. Esta noche una luna llena de carezantos, tapa blanda con solapón. Súper guapa la imagen del lobito. El diseño es muy chulo por dentro. Tiene las hojas azules, las letras azul. Tiene bastante diálogo el libro y los inicios del capítulo son así. Como se divide entre partes, aquí tenemos la primera parte. Y comenzaría así. Está dentro de esa azul, como he dicho. Y tiene cambios de letra, ahí listo, y bastante diálogo. Vaya, que pinta muy bien. Yo pensé que sería de más amor, pero he leído ya alguna reseña que dice que bueno, está bien, pero tampoco es que tenga mucho amor. Tiene 311 páginas. Y bueno, como he dicho, que tiene mucho diálogo, conversaciones. Se leerán muy rápido, pero bueno, como esta es una compra, tendrá que esperar. Es de la editorial SM. Otra compra que hice fue Fama y Prejuicio. Bueno, declaré las mi. Tapa blanda con solapas. Tiene 254 páginas. Y los inicios del capítulo son normalitos. Y la letra, normalitos. Este también me llama la atención, porque es así, tema de amor, cosas que a mí me gustan. No sé si tendrá algo que ver con Orgullo y Prejuicio o algo de eso. Pero bueno, es similar el título. También tendrá que esperar. Esta es otra compra que hice de la editorial Kiwi, que es Melodía Inmortal, de Olga Salar, nuestra bloguera Olga Lunera. Que mientras que yo estaba de vacaciones de Semana Santa, me llego a casa. Y me dijo mi madre, está llegando un paquete. Y digo, uy. Bueno, está paulanda con solapas. Aquí tenemos a Olga. La lección está muy chula. Tiene dibujitos. Tiene 239 páginas. Los inicios del capítulo son así, con este dibujito. Pero entre las páginas, yo he visto... Este es un pequeñito, pero tiene un dibujito. La letra es grandecita. Y ahí... Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Pero yo he visto... Bueno, que está mucho la edición. El papel es súper... Hasta que duro. Han cambiado la edición con este libro. De otros libros que tiene edición Kiwi. Y vaya, que Olga se lo merece. Y está muy bien. También le tengo muchísimas ganas. Espero poderlo coger lo antes posible. Con el libro me enviaron... Que se me ha olvidado cogerlo. Un montón de marca página. De libro, de Kiwi. Y de... Vaya, de otros libros. Que ya... Y hago un concurso que ya lo comenté cuando llegan los 700 seguidores. Pondré algún marca página. Y otra compra que hice, la última en una página de segunda mano. Fue... Oscuridad... Aguas Oscuras, perdón. De Claudia Gray. De Editorial Montena. Tapa blanda con solapas. Tiene... Tiene... 344 páginas. Y los inicios del capítulo son normalitos. Que sí, después de leer un montón de críticas sobre él. Ya me picó la curiosidad. Mira que lo paranormal no me atrae mucho. Pero que se basa en el Titanic. Y bueno... Todas las reseñas que he leído lo ponen súper bien. Y... Lo conseguí a mitad de premio. Y otro... A la misma chica. De segunda mano. Fue NVIDIA. Que es la tercera parte de una trilogía. Que ahora os enseñaré los restos. Que ha sido parte de un intercambio. Es Tapa blanda con solapas. Tiene... 339 páginas. Y... Como tenga todos los libros. Son normales. Y como he dicho. El intercambio... Fue con Judith. Ahora mismo no me acuerdo cuál es su blog. Pero dejaré por aquí abajo. Su enlace de blog. Que es... Me envió latidos. La primera parte de la trilogía. Tapa blanda. La edición es igual. Este tiene... 371 páginas. Y el segundo libro. Rivales. También Tapa blanda con solapas. Y tiene 357 páginas. Y bueno. Y es... Ya tengo... Toda... La trilogía. Algunos compranos y otros intercambiados. Y por último. Tu otro intercambio que hice. Fue con Paula. Tampoco me acuerdo de... De su blog. Bueno. Me envió un markup. Tiene una notita. Y me envió... Una noche mágica. De Elisa Clepa. De la editorial Vergara. Tapa blanda. Tapa blanda con solapas. Es bastante finito. Tiene 221 páginas. Y la letra. Bastante grandecita. Los capítulos son normales. Esto también después de leer una reseña de Inma. Del blog. De prácticamente magia. Me gustó bastante. Y como lo vi que lo tenía para intercambiar. Pues no dudé en hacer el intercambio. Y por último. Pero no menos importante. Quiero enseñar. Un markupáginas. Que me envió Diana Márquez. De ese nuevo libro. Coma. Todavía ni la abierto. Porque me da pena. Como no tengo el libro para meterlo dentro. Veis que tiene. Una florecita de colgante. Bueno. A la gente que colaboró. Con los blogs durante 2 o 3 meses. Creo que fueron. Para dar publicidad al. Bueno. Al enigmático libro. Fondo verde. El banner. Personajes. Bueno. Que hicimos. En mi blog. Y en otros blogs. Anunciar el lanzamiento del libro de coma. Pues por agradecimiento. Nos mandó a cada uno. Un markupáginas. También aprovecho para decir. Que la semana que viene. El sábado. Esa era una. Una quedada con ella. Para los que no pudieron ir a la presentación del libro. En Barcelona. Y bueno. Ya. De ahí no os capo de comprar el libro. O sea. Que muchas gracias Diana. Por el markupáginas. Estoy esperando el libro. Para. Leérmelo. Pero ya. Porque desde la otra presentación. Del libro. Me dejaste con el cliente y la no. Y nada. Ya es todo por hoy. No me quiero enrollar más. Creo que no me olvido nada. Espero que fuera muy bien. Las vacaciones de semana santa. Y. Y nada. Que leáis mucho. Y nos vemos en el próximo IMM. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!